El gobierno de Oaxaca otorgó ocho fiats notariales, al igual número de abogados, entre los que destacan hijos de funcionarios federales, actuales funcionarios locales, así como hermanos y hermanas de funcionarios de la administración. Tras conocerse a los nuevos notarios, el director general de notarías, Gustavo Manzano Trovamala, había confirmado dar una declaración al respecto, sin embargo, dio marcha atrás y evitó explicar el procedimiento de otorgamiento de estas fiats, que también benefician a personal a su cargo. La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado aseguró que el otorgamiento de estas fiats obedeció a una convocatoria y previo examen, sin dar detalles de la puntuación que obtuvieron los beneficiarios, aseguró también que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de notariado. Los nuevos notarios públicos en Oaxaca son Máximo Toledo Álvarez, con registro 129-CJ-DGN-NPN-05. Es hijo del notario número 26 de Salina Cruz, Emanuel Toledo Medina, ex titular del Instituto Oaxaqueño de las Culturas durante el gobierno estatal. Víctor Manuel Gómez Alvores, es actual director del Registro Público de la Propiedad y también es familiar del diputado local del Partido Movimiento Ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi. Alina Yacive Félix Clímaco, con registro 128-CJ-DGN-NPN-04. Viene de una dinastía de notarios, es hija del notario público 14 en Puerto Escondido, Hugo Manuel Félix García y hermana del notario Félix Clímaco, y de Hugo Tulio Félix Clímaco, ex subsecretario de Administración y Desarrollo de Personal en el Poder Ejecutivo. Raimundo Chagoya Villanueva, es hijo de la ex procuradora general de Justicia del Estado y actual notaria número 124, Patricia Villanueva Abraham. Carla Karina Gómez, con registro 126-CJ-DGN-NPN-02. Esta persona se desempeñaba como jefa del Departamento de la Dirección de Notarías. Claudio Ojeda Pinacho, es secretario judicial en el Sexto Tribunal Federal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Elsa Angélica Alejo Torres, es hermana del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Víctor Hugo Alejo Torres, y del representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Ángel Alejo Torres. Y por último, Juan Carlos Díaz Carranza, con registro 132-CJ-DGN-NPN-08. MVM Televisión.